La fábrica de licores y alcoholes de Antioquia reportó récord en ventas en el primer semestre de 2022, siendo este el mejor resultado en 10 años. En el primer semestre de 2022, la FLA vendió 16.274.000 botellas de licor frente a los 10.752.000 que vendió en 2021. La empresa confía en resultados mucho más positivos al cierre de este año. Esperamos cerrar con un crecimiento importante de pasar de 46 millones o 45 millones de botellas el año pasado a 52 millones de botellas este año. Aunque el aguardiente tapazul sigue siendo el producto insignia de la FLA, ha crecido 30% la venta de aguardiente verde. Baru, el nuevo producto bajo en alcohol, también ha tenido buena acogida. Realmente pensamos que nos iba a ir muy bien, pero realmente ha superado todas las expectativas. En este momento, dentro de lo que es la categoría como tal de Harzelser, dentro de lo que es el canal moderno, ya ocupamos una tercera posición con tan solo dos meses de lanzamiento. La fábrica de licores de Antioquia apoyará 40 eventos de la Feria de las Flores y espera que las ventas aumenten 30%. ¡Gracias!